vean que esta plantita todavía sigue dando florecitas algunas ya se están yendo pero siguen estando bonitas miren que preciosidad y por acá van a ver muchas muchas flores blanquitas pero bonitas y comenzamos con las rosas miren que bello color están pero bonitas aunque ya llegó ahí el gusano bello el jardín de mi amiga Anabel está precioso precioso de rosas miren esta es ralita pero si da barbaridad de rosas porque trae botoncitos ojalá que ya no se las coman los gusanos porque están muy bonitas pero vean esta bella creación de Dios que está hermosa hermosa guau que belleza linda 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 y por acá y por acá no dejan de ser preciosas estas otras acá si pasó mucho el gusanito por lo tanto pasamos para acá si alguien sabe que es bueno para combatir estos gusanitos se los voy a agradecer para ayudar a mi amiga para que ya no se la coman los gusanos porque son gusanos ya los vi miren que bonita que precioso color está bello bello me encanta amanece un día precioso va a llover quizás porque está bien rico y no hay sol precioso para grabar y por acá viene una bonita bonita una iris me parece que son iris acá tienen en otro color miren ya se están yendo pero se nota que sí dan muchas flores estas también ya se están yendo pero miren que bello color hermoso hermoso me encanta que es lo que no le gusta a la Mavi de las flores verdad si todas le gustan esto es todo por hoy de mi amiga Anabel gracias por prestarme esas flores para grabarlas porque yo no tengo jardín de afuera y no me canso de enseñarles este arbolito que venía en malas condiciones y nunca pensé que se pusiera tan precioso mi hermanita así que lo ha sabido cuidar lo tiene bien cuidadito miren que precioso y bello ya duraron bastante estas florecitas ya se están yendo porque ya ya está florecido si que da flores con ganas se los recomiendo precioso muy bello esperaba que estuvieran abiertas estas chicas pero no han querido abrir este color nunca lo había visto es tan bello es de las mismas blancas que acabo de grabar donde mi otra amiga pero estas son de la hermana Dora pero todavía no quieren abrir pero miren que precioso color bello 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 y miren este regalito que le traje como lo tiene de bonito wow que precioso agradecido como la dueña y miren ha propagado de esta que es la misma que tiene por acá esta se la traje hace como tres años quizás y miren que agradecida está hasta le veo de varios colores cuando se la traje creo que traía un color nada más casi no traía flores y miren hoy como está yo le veo varios colores y por acá ya se está yendo el blanquito miren esta coronita de Cristo corona de espina flor del desierto le llaman en el salvador es bien menudita pero no para de florecer me parece el palito de calanchoe que le traje de chiquitito y miren como está de gigante muy grandulón agradecido agradecido muy agradecido y miren que todavía tiene una florecita de pascua ¿ve? precioso color bello seguimos acá grabando a esta chica que se vino a pasear para acá y miren que belleza de lilis y esta la va a poder plantar afuera de dos colores sí no es que no se desarrolló bien será el sereno lo cierto que está bonita bella este color no lo habíamos visto porque usted tiene de otros colores no de este ¿verdad? ¿verdad que sí? está bello bien hermoso tiene este potos bien bonita uy allá tiene otro ¿gloria? esta mi hermana tiene una lengua de afuera pero súper hermosa súper hermosa miren miren qué lengua y acá y le topa el techo esta no se va a morir de florear sigue floreciendo ¿el cacto es navideño? sí pero de todo ay sí y es el blanquito ay y la de arriba también todo florece miren qué bonita esta otra lengua a ver ay qué bonito tiene esta a ver zig zag no sé cómo le dicen bueno y me despido con esta suculenta se la traje también bien pequeñita ¿cierto? aquí se han hecho gigantes es que son agradecidas como la dueña como les dije antes así sí